¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. La gente en redes sociales se ensañe con él ahora porque si decimos, ¿él realmente cómo es y quién es? La gente misma empieza. Resulta que hoy estábamos en una actividad en el Eje Cafetero, estamos en... Armenia. En Armenia, perdón, en Armenia, en Montenegro, estamos en Montenegro. Montenegro, sí señor. Estaba haciendo mucho calor y yo, como un gesto amable, los invito a helado, un heladito muy sabroso de mangoviche para refrescar un poco la tarde. Hasta ahí vamos muy bien, hasta ahí va la historia, hasta ahí va muy bien. ¿A tú escogiste el sabor? Sí, porque me gusta el de mangoviche. ¿No les dejaste escoger? No, no, para nada. Era una sorpresa y uno les lleva el helado y ya acá. Ah, pensé que tú le has dicho, muchachos, escojan helado. Ah, no, tú la puedes hacer aquí, muchachos, de que quieren el helado. Así sea un confite, pero traigan una cosa. Sí tuve la oportunidad de escoger. Entonces póngale pues cuidado. Ya a ver. Entonces póngale pues cuidado, voy al siguiente paso de la historia y la dejamos ahí, ¿cierto? Entonces llega nuestro director de cámaras allá, que es nuestro amigo Andrés Noreña, y llegó con otra bolsa de diferentes helados. Pero como nosotros ya teníamos el nuestro, entonces nadie dijo, no, no, tranquilo, repartan ustedes a los que no tienen helado, porque nosotros ya tenemos un heladito, ¿cierto? Como justo, hasta ahí vamos bien. Claro, para que entre todos ustedes quedaran con el helado. Exactamente, hasta ahí vamos súper bien, súper bien. Pero la traición, ustedes no saben lo que es la traición. Bueno, Lina, ahorita cuento la historia bien. Qué pena de Lina, ¿no te da pena de Lina? No, porque ya la quieres saber, ¿cierto, Lina? La estamos desaprovechando a Lina. ¿Qué pasó? No, ya voy para allá, para la historia, vamos a irla contando paso a paso, porque es una historia... Pero la tienes que contar antes de que ya se desconecte, porque si no ya va a quedar... Lina igual no tiene afán. Ya es una hora menos. Ah, bueno, sí, es verdad. Lina no tiene afán. ¿Cierto que no? No, no, para nada. La cara de... Bueno, dame un audio, por favor, antes de continuar con Lina. Buenas noches, señores de Tiempo Extra. Les habla Guillermo Antonio Villado, hincha fiel del Once Caldas. ¿Por qué se la montan tan feo a Yami? ¿Será por ser hincha del Pereira? De él en la oportunidad de dar su... Su título. Felicitaciones por el programa. Hace más de año y medio que los escucho. ¿Hernando? No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Pulpo, cómo se llama? Se está durmiendo ya, ¿no? Sí. Se está durmiendo. Bueno, Lina, Lina. Ya no sabe lo mismo, ya no sabe lo mismo. No, no importa, pero hace parte también de esto. Estamos hablando entonces del fútbol femenino, que se ha cerrado la brecha. Nosotros ayer tú y yo estábamos conversando acerca de la audiencia, de la gente que tanto está volteando a ver el fútbol femenino. Bueno, este mundial sirve, sirve como para que la gente... Lo que pasa es que los horarios también nos quedan muy complicados. O sea, yo a las dos o tres de la mañana voy a levantar a ver un partido, ni masculino pues, a no ser que sea en Yokohama la final de la... ¿cierto? Que es una intercontinental, ya es otra cosa distinta. Sí, eso sí era. Pero yo, cuando fue el mundial, ¿cuál fue el que fue? Corea y Japón. Corea y Japón. No, ese verraco me dio muy duro porque tocaba eso, madrugar. Entonces yo madrugaba, lo prendía... Pero esa no pega tan duro la madrugada. Y me dormía. Es que ahora es otro cuento. Y me dormía viendo el partido, era muy difícil. Pero ¿tú crees que eso va a perjudicar o va a favorecer el hecho de que se le esté dando ojo? Porque veo que todos los medios de comunicación se volcaron allá. Pues, o sea, nosotros contamos con la suerte que el primer partido fue, pues, a las nueve de la noche, hora colombiana. Entonces, pues, mucha gente estuvo como sintonizada y, de hecho, como tuvimos un rating impresionante. Pero sí, por ejemplo, el próximo es a las cuatro y media de la mañana. Obviamente que eso afecta un montón. Pero igual no deja de hacer que el fútbol femenino crezca. El mundial pasado también fue una locura. Siempre nosotras, pues, batimos récord tras récord. Entonces, creo que la gente está haciendo el esfuerzo. Obviamente, pues, sí, a los que les quede cómodo, creo que algunos sí se van a levantar al menos por la Selección Colombia. Creo que sí, hay mucha gente sintonizada. Creo que hay muchas mujeres, mucha familia sintonizada. Que es el público que a nosotras nos interesa. No, a nosotros no nos interesa la barra brava de los dos masculinos. Entonces, pues, creo que le estamos apuntando bien a ese tipo de personas y que vuelvan a creer en el fútbol y a ir al estadio. ¿Te tienes pregunta para Lina? Sí, pues, yo le quería preguntar a Lina sobre, ahorita hablábamos de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos y cómo, digamos, se ha separado un poco la brecha con respecto a los demás países. Entonces, para Lina, como opinión personal, ¿cómo ve que de pronto las jugadoras de Estados Unidos, que no salen de su país, porque todas están en su país, y en cambio las europeas, que ahorita vienen con Champions, eso incide un poco ya en el nivel, ¿no? Porque, pues, no miramos mucho la Liga de Estados Unidos para el fútbol femenino, sino que ya queremos ir a Europa a jugar Champions femenina. ¿Cómo lo ves tú? Yo igual creo que la Liga de Estados Unidos es muy, muy fuerte, siempre lo ha sido, pero lo que tú dices es cierto. Ahora vemos la europea porque se está convirtiendo en la mejor liga, claramente. Creo que ellas no lo ven mucho en Estados Unidos, creo que viven mucho en una burbuja de Estados Unidos, entonces creo que en un certamen con mil mundiales cuando se dan cuenta y dicen, venga, algo en el mundo lo están haciendo bien porque, pues, ya no ganamos tan fácil. Igualmente, pues, ya no tienen ninguna necesidad de salir del país más con experiencia, las que salen, las figuras que salen van a Lyon seis meses, van al Manchester seis meses, como que se devuelven siempre a su país porque allá les pagan muy bien. De hecho, voy leyendo como el top 10 de las jugadoras que más ganaban y nueve eran de Estados Unidos y Alex se metía ahí, entonces creo que no hay mucha necesidad en temas salarial, igual es un muy buen nivel, pero sí, definitivamente se está cortando la verdad. Lina, muy buenas noches, qué rico tenerte en nuestro programa, estás muy bonita como siempre, te quería hacer una pregunta con relación a la Selección Colombia y después de ver este primer partido, ¿para qué crees que está hecha la Selección en este mundial? Pues esto se dice mucho, pero para ser historia, ellas ya el mundial pasado ganaron un partido súper importante contra Francia y dieron un golpe muy duro a una selección que era, pues, protagonista. En este creo que se la creen más, antes fue como un golpe de suerte, como que, como el equipo que revolucionó todo y jugó bien un partido y ya. Este mundial creo que hay actitudes diferentes, no solo, o sea, hay mucha gente que dice, como no, sí, es porque ahora la liga está más seria en Colombia, no, realmente es porque la mayoría se fueron del país y están jugando en ligas muy importantes y en equipos muy importantes. ¿En ligas? ¿Están jugando? Exacto, porque tienen más continuidad, porque tienen mucha más madurez, o sea, el partido que yo vi fue de jugadoras que sabían jugar, que se habían enfrentado a muchas de estas jugadoras y, pues, a estas no precisamente, pero a este tipo de jugadoras a una velocidad mayor, entonces creo que Colombia está para grandes cosas. Yo quisiera que clasifiquemos como primeras, como segundas, el partido contra Alemania para mí no es tan importante, nos tenemos que enfocar en Marruecos. Total, si nos va bien con Alemania, pues, genial, pero a mí me gustaría que llegáramos con más piernas a la segunda fase y que llegáramos con más piernas también a Marruecos. Lina, buenas noches, te saluda Yamir, te quiero preguntar cuál consideras que va a ser la clave de esa Selección Colombia para avanzar, muy por esa línea de lo que te preguntaba Alice, si la unión, si estar bien físicamente, si la riqueza técnica que hoy en día le vemos a las jugadoras de la Selección Colombia, ¿qué crees que va a ser el factor diferencial para poder avanzar? Yo creo que una combinación de todo lo que acabas de decir, no hay equipo que te rinda si no tienen un buen camerino y, pues, un buen camerino, pues, no te juega bien al fútbol. Entonces, creo que una combinación de todo es importante, creo que tienen un camerino muy bonito, creo que todas las jugadoras van por lo mismo. Pienso que no están haciendo muchos cambios y eso, pues, puede desgastar a las 11 más importantes, pero creo que hay con qué hacer cambios, creo que es la Selección más completa con la que hemos tenido en la historia, pues, entonces, creo que darle confianza y darle minutos a jugadoras que después van a tener que representarnos o, pues, quedarnos. Lo mejor de sí, creo que es importante. Hola, Lina, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, venga, ¿cómo? ¿Estás confiando? No, Lina. Hola, Lina, ¿qué más? Hola, Lina, ¿cómo vas? Oye, además, ¿cómo es sexy? Yo me imagino que la vamos manejada por el DM. Claro, ¿qué es esto? No, simplemente nos estamos saludando, ¿cierto? No, 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 no. Es casada, es casada, pilas. ¿Y usted le lleva el doble de la edad también? Estamos saludando simplemente a una amiga del programa, pero, pues, ¿cómo así? Bueno, sincero, señores, por favor. Pero mirad en qué la cara le cae, Dios. Es porque eso no se puede poner rojo, ¿sino? Es de los que más dan fuego y corazón en todas las historias. Lina, ¿cuál es la mejor jugadora de Colombia? Y saquemos a Linda, porque sabemos que Linda se va a llevar los reflectores, Real Madrid y demás, entonces hagámoslo a un lado en esta pregunta. Pero para ti, ¿cuál es la mejor jugadora de la selección y por qué? Siempre lo he dicho, es Lacey Santos. Lacey, para mí es la mejor, es la que juega más fácil, la que juega más sencillo. Pero no solo por, como a mí me gusta el fútbol de ella, sino por lo que ha hecho, porque se ha mantenido en el primer nivel, porque fue la primera jugadora a la que se le pagó por irse a Europa, porque lleva mucho tiempo jugando en el Atlético de Madrid, que es uno de los mejores equipos de España, que yo creo que es la liga más vista en el mundo en este momento. Entonces creo que no se le puede quitar ese mérito ni siquiera por Linda. Tenemos grandísimas jugadoras, sí, o sea, Linda es espectacular, Linda va por muy buen camino, pero creo que sí se están llevando más los reflectores. Por ejemplo, en el partido pasado, para mí la figura del partido fue Mayra. Total, coincido. Y no sé por qué se lo dieron a Linda. Igual en la Copa América pasada, Linda hizo una gran Copa América, pero los números de Lacey fueron impresionantes. Y sí, pues tiene mucho mérito que tenga 17 en ese momento, 18 ahora, pero creo que le falta, sobre todo, mucha experiencia para llegar a ser la mejor jugadora de Colombia y del Real Madrid. Y creo que todos estamos demasiado ilusionados con ella, que le inflamos un poco. Creo que cada cosa su proceso. Es diferente jugarse un mundial, sub-17, un mundial de mayores. Y pues, o sea, creo que tenemos una gran jugadora que posiblemente puede ser de las mejores del mundo. Y pues ojalá, no sé si supieron lo de hoy, que tuvo algo en un entrenamiento. Ojalá no sea nada, porque sería una baja. Pues, impresionante. Es verdad. Yo le voy a meter un poquito de fuego a esto. ¿Como los fueguitos de este o...? No, no, no. No, no, no. Eso sonó todo tipo de fueguitos. Pero yo quiero hablar, porque Lina toca algo fundamental y es el camerino, ¿no? Y tras bambalinas se habla mucho de los famosos vetos a la selección Colombia. La pregunta que iba a ser yo. Pero tranquila, lo jodió, lo jodió. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero ella me dijo, pero es cuando... Sí, también me voy sin preguntar ahora. Cuando ella estaba respondiendo, ella me dice... Claro. Entonces, bueno, entonces voy a hacer una cosa chiquitica, yo voy a poder hacer la pregunta después, no hay ningún problema de algo. Pero bueno, no, no hay ningún problema. Y ahí a tres ojios con la misma pregunta. Pero bueno. Pero bueno, conocemos, lo sentimos. Hablando de los vetos, porque es algo que se ha tocado mucho, le han dado muy duro a Nelson Abadía, pero para ti realmente existen los vetos, personalmente lo digo yo, tiene que ver mucho con el manejo de Camerino, ¿no? Creo que hay jugadoras que no le aportan mucho en convivencia al equipo y desde ahí está el no llamado a la Selección Colombia. Pero la opinión de Lina, que también vive un poco más de cerca a lo que viven las jugadoras y que conoce también muy de cerca a ellas. A ver, es un tema muy delicado. Yo, de mí, públicamente nunca van a ver que yo ataque a una jugadora ni a un jugador por lo que representan. Creo que todos son súper profesionales y creo que ellos son más valientes que los que no están en el poco por simplemente estar ahí y aguantarse la opinión de todo el mundo. Entonces creo que yo, pues jamás mi intención fue dar nombres, pero sí decirle a los hinchas, a los fanáticos, que piden otras jugadoras, las cosas no son siempre como ellos creen que son y que bastan las comparaciones. Que las jugadoras que están allá no tienen la culpa de que otras jugadoras tengan rollos diferentes para no ir a Selección. Definitivamente no sé si hayan, es que los vetos es una palabra muy ambigua, ya que, pues, veto de parte de quién, ¿sabes? Como que hay muchas cosas que hacen que a una jugadora no la llamen, incluso en un club. Hay muchas cosas, hay muchos intereses de por medio que hacen que una jugadora no sea convocada y casi nadie sabe por qué es. Pero si todo el mundo, pues, va a generalizar que hay un grupo de jugadoras que no están llamando, pues, todo el mundo dice, no, pues, es que me vetaron. Y puede que ni siquiera la mitad estén vetadas, ¿sabes? Como que es un tema muy, muy delicado. Si tú no tienes una buena relación con el técnico, si el técnico, si tú le hiciste algo al técnico, si el técnico te hizo algo a ti, si algo, pues, no te va a llamar mientras el cae al técnico. ¿Quiere decir que hay un veto? Pues, no. Pero, pues, la gente lo llama como quiera. Si la gente, si en principio tú, no sé, tú no estabas para la selección, tú tenías otros compromisos y tú no le diste a la selección la prioridad que era y cuando volviste empezaste a hacer malas caras, que por qué no te ponían, que por qué no sé qué y después te sacan de una convocatoria, el equipo funciona y ahora está saliendo todo lo del veto y tú te montas en eso, pues, tampoco me parece. Pero yo no quiero atacar a nadie, yo simplemente quiero como que la gente deje de atacar a jugadoras que están representándonos, dejen de metérselos en la cabeza y las dejen estar concentradas en que son las mejores jugadoras que tiene el país. Eso es todo lo que yo, pues, como que quise decir. Es que así es, Seba. Realmente es eso, porque es que se habla mucho del famoso veto y para mí el veto en la selección, pues, creo que no existe y es lo que dice ella. Hay muchas cosas detrás entre comportamientos y situaciones que han marcado que ellas no estén. Y ahora, pues, como no las llevan, empiezan ese tipo de especulación. Y es normal, claro, es normal. Dame un audio y después vemos la imagen de Yamila. Yamila Rodríguez. Dame un audio por lo pronto, por favor. Señores, tiempo de extra, Fabio Divinasco de Pereira. Sebastián quería felicitarlo. Ni masculino, pues. A no ser que ustedes en Yokohama. Y felicitar a esa preciosura de niña que invitaron hoy. ¿Cómo embellece a tiempo de esta señorita? ¿Ya? ¿Ya? O sea, Fabio, por favor. Pero ya no es más tranquilo, más contento. Yo pensé que iba a decir algo de Pereira, porque lo hemos mencionado aquí. ¿Cuál es el tercero, Pereira? Durante todos los programas hemos mencionado, ¿no? Que don Fabio, que estaba berraco, que no sé qué. Y ya, don Fabio. Pero ya no está tan bravo. Vio a Lina y lo tranquilizó. Vio a Lina y ya. Sí, Lina lo neutralizó. Sí, me parece bien. En un estado de tranquilidad. Bueno, dame la imagen, por favor, de Yamila, que parece que no la está pasando bien por una imagen o por un tatuaje. Es que ella tiene dos tatuajes, Maradona y Cristiano. Sí. Entonces, resulta que como que en redes sociales se está diciendo que entonces ella no es hincha de Messi. Que cómo es posible que una argentina... Le dicen anti-Messi. No sea hincha de Messi. Le dicen anti-Messi. O peor sea anti-Messi. Sí, pero tenemos la otra imagen donde ella escribió el texto. Solo por tener a Cristiano en una pierna tatuada. No, pero tampoco. Por eso no lo soporto. Esta, esta. Ah, bueno, menos mal está así como grande la letra. Grande, grande. Dice, por favor, basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que no dije porque la verdad la estoy pasando mal. En medio de un mundial representando al país. No la paso mal por ustedes, sino por las barbaridades que dicen. Sin piedad. Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste, por favor. Por favor, jamás dije que soy anti-Messi. Jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es Cristiano Ronaldo no quiere decir que odie a Messi, sino que a mí, a todos, nos pueden gustar las cosas distintas y eso debería ser válido. Me gustaría más otro jugador, ¿sí? Me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene a precio sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar a otro. Basta, cansa y duele. Sebas, no solamente en el fútbol, en todo, o sea, tenemos que aprender a respetar, claro, a tolerar y el otro piensa distinto y hay que aceptarlo, entonces ya tiene que ser de Messi porque no, pues ella debería. Imagina, aquí la pregunta un pedacito más allá, es en una competencia como esta, las jugadoras todavía, todavía no, les permiten ingresar a las redes sociales cuando eso las desconcentra tanto porque mira lo que ella está diciendo, estoy en medio de un mundial y me están atacando, eso quiere decir que ella está revisando sus redes sociales y está pasando por un mal momento. O sea, pues que a ti te vayan a, dejen los celulares acá y no vuelven a hablar con su familia hasta el final de la concentración, eso no pasa, obviamente hay momentos no te permiten estar con el celular en tiempos del equipo, en concentración, ni siquiera en el comedor muchas veces, bueno, cada selección deberá tener sus reglas, pero normalmente ni siquiera en el comedor puedes tener tu celular, pero en el cuarto pues, obviamente sí. Que tú estés activo en redes, no, y por eso es que me parece tan delicado que ella haya tenido que hacer esto para que se dejaran de meter con ella y si tú la ves, tú ya no la encuentras en redes sociales, cerró, 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 perfil. No, pero no puede ser, estamos muy mal. Es muy duro, estamos horrible, o sea, ella no puede estar tan mal como emocionalmente en el mundial, por favor, está viviendo su sueño, está viviendo algo que tal vez no se puede repetir. Un sueño. Es una gran jugadora y es muy importante para la selección argentina. Para mejorar la Copa América. Sí, exacto, o sea, no hay derecho, o sea, no hay derecho. Es un sueño que además a ella hace cuatro años se le frustró, porque faltando un día le dijeron tú no vas. ¿A un día? A un día le dijeron tú no vas. Entonces, eso para ella, digamos que este mundial es como esa revancha y claro, está enfocada y pues le salen con esto. Es más, hoy estaba leyendo algunos medios y le están tirando con todo las jugadoras argentinas de la selección a los diarios mexicanos, a los diarios argentinos, perdón, porque dicen, ahora sí nos publican cuando nunca han apoyado al fútbol femenino, no hagan eso. Son insoportables, vos no los soporto, los argentinos, insoportables son. A muchos de ellos y les dicen, ustedes nunca nos han apoyado, ¿qué hacen ahorita apoyándonos? Porque se suben en el bus de la victoria cuando nunca nos han apoyado. Infumables, yo no los soporto. Todo el mundo lo hace, los políticos lo hacen también mucho. Pero no solamente los periodistas argentinos, creo que esto es algo del fanático del fútbol, o sea, nos ponemos detrás de una pantalla y creemos que tenemos el derecho de decirle a cualquier jugador que es malísimo, que no sabe pegarle un balón, o sea, ¿cómo le vas a decir a un jugador que no sabe pegarle un balón sabiendo que es lo que ha hecho toda su vida? Hoy, por ejemplo, cuando yo puse como ese trino en Twitter, como defendiendo a... realmente a las jugadoras que están allá, pues pues eso se hizo tan viral y me afectó de una manera que yo no les puedo explicar, o sea, yo en todo el día sabía que no me pude ni concentrar en mi trabajo, o sea, porque estaban diciendo que yo no era doliente del fútbol femenino, ahí ya se empezaron a meter conmigo personalmente, a decir cuántas cosas, cosas mentiras, pero pues yo no voy a salir como a darle explicaciones a todo el que comenta, pero eso afecta. Yo no me imagino yo estando en un mundial, o sea, es que hay que respetar, hay que saber respetar al jugador. Dame un audio más, por favor. Buenas noches, señores Tiempos Extra, aquí desde Armenia, Jaime Arias. Un saludo también cordial para Lina, allá en Australia, en este momento que estoy aquí, en este momento son las 1 y 20 de la tarde ya prácticamente allá en Australia. Es uno que le va muy bien el partido, yo voy a verme ese partido a las 4 de la mañana del domingo, me lo voy a ver porque es que vale la pena. Y ya Alemania ya le ganó por parte de los hombres también, además que ustedes las mujeres también van a mostrar la raza colombiana. Un cordial saludo, Jaime Arias de Termini. Las mujeres el año pasado... ¿Pero Jaime está en Australia o quiere un abrazo? Lina está en Costa Rica. Lina está en Costa Rica. Sí, en Costa Rica. Pero con el corazón en Australia. Con el corazón en Colombia y en Australia. ¿Cuál todo el material que hay? Yo no veo sino... Hay dos perfiles. Hay dos perfiles. Lo digo en Corredor, ¿tú me vas a... No, lo de Mateo, lo de Mateo. Lo digo en Corredor, lo puedo ver mañana si no hay problema. En un mes. ¿Quién es Mateo? El empresario. Recuerda que hay tres entregas de él en otro mes. Mañana también. ¿Por qué no lo puedo ver mañana? Despachamos lo del día porque ella lo quiere ver hoy. No, no. Bueno, ¿alguna pregunta ya para finalizar con Lina por vos? La última. Mucho se habla, Lina, de las bondades, de las virtudes, de la calidad de Linda Caicedo, lo de Lacey Santos que lo referenciabas, lo de Mayra Ramírez. ¿Pero cuál consideras que es el punto débil de nuestra selección? ¿En qué hay que trabajar? ¿Cuál puede ser esa debilidad en la que tenemos que enfocarnos para intentar llegar lo más lejos posible? Nuestra mayor debilidad es la experiencia. Creo que estamos muy fuertes en todas las líneas. O sea, yo veo a Yorelina, a Daniela Arias. A mí me haría falta Natalia Gaitán. Creo que ella es una jugadora que nos daría mucha jerarquía, mucha experiencia, pues mucho liderazgo. Tú estás con ella en un grupo y ella es líder por naturaleza. Creo que toda la selección la respeta. Y ahorita en la selección creo que la figura de Dani Montoya es más líder en el campo, como juega, ya no habla tanto. Creo que ha sabido crecer mucho en el liderazgo en los últimos años, ya que ha tenido la banda hace uno o dos años. Entonces creo que lo ha sabido llevar bien, pero creo que nos hace falta tal vez un poquito más de llevarse a todas las niñas, de contagiarlas. Pero yo veo muy fuerte línea por línea, veo muy fuerte a Colombia. Creo que nuestro mayor rival es la experiencia, que es el primer mundial que las veo fuertes realmente. Tengo una, tengo una para Lina. Lina, aquí lo hemos hablado en varias ocasiones, y es el puesto de la arquera, portera, guardameta. Ejemplo de eso, el gol de Linda Caicedo, el error graso de la guardameta de Corea. ¿Qué hacer para poder mejorar ese puesto puntualmente o cómo ves tú puntualmente ese puesto de guardameta? Pues es que estamos acostumbrados, bueno, nosotros que nos gusta el fútbol masculino también, como que el portero es altísimo, y que obviamente nosotros no podemos competir con esto. Nuestra altísima no es altísima a nivel hombres, y pues jugamos en el mismo arco. Entonces pues creo que no es como que nosotros tengamos que jugar, que llegar a tapar como los hombres, pero tal vez somos más rápidas con los pies. Yo creo que, o sea, independientemente, por ejemplo, con la portera de Corea del Sur, creo que cometió un error, tal vez de confianza, no sé, pero no le quito el mérito a Linda Caicedo, como que creo que hizo todo bien, le dio con la suficiente fuerza, y he visto miles de porteros más grandes equivocarse casi que igual, entonces pues de eso no creo que venga por anatomía, pues. Lina, una pregunta, nosotros todos tenemos el corazón puesto en la selección Colombia, pero con tu conocimiento, con tu experiencia, ¿cuál es esa selección que ves fuerte para este mundial? ¿Favorito? España. ¿Inglaterra? ¿No te parece? ¿Y por qué? Que nos cuentes un poco. Sí, Inglaterra, Suecia, Estados Unidos, hasta Brasil lo veo fuerte, hay muchos de equipos que tal vez están muy fuertes, no veo tan fuerte a Estados Unidos como antes, no veo tan fuerte a Francia, veo fuerte a Alemania, pero España es mi gran favorito, creo que España lo que ha crecido en los últimos años es impresionante, y eso es gracias al Barcelona, España no está completo porque no sé, pues hubo una carta que mandaron las seleccionadas hace como seis meses, un año, que pedían pues la cabeza del entrenador, como que no se lo dieron, la federación respaldó a Vilda, que es el entrenador de España, y muchas de ellas renunciaron a la selección, entre ellas Aitana Bonmaty, Mariana Caldentey, que están ahí ahora, ellas se perdieron muchos amistosos, y pues las eliminatorias, porque renunciaron a la selección, y ahorita pues ellas se pusieron disponibles para jugar el Mundial, un mes antes del Mundial, ellas dos, pero hay otras que no fueron, como Mappy León, como bueno, un par más del Barcelona, ese equipo, si hubieran ido, las del Barcelona, yo creo que sin duda campeón del mundo, porque, o sea, pasaron de no tener fútbol femenino hace más de 12 años, una liga profesional, a ganar dos Champions seguidas, a equipos como el Wolfsburgo, como el Lyon, que son demasiado fuertes hace mucho tiempo, creo que tienen un proceso espectacular, espectacular, y tú las ves jugando, y juegan a torres, como les jugaron así, espectacular, o sea, no he visto, ahorita que me he visto partidos de las favoritas, no he visto un equipo tan fuerte, como, como España. Bueno, ahí tanto es para que le apueste a España, una vez que lo está diciendo, ya voy, y gané, ya dio un sondeíto, pero a campeón, paso a paso, porque ella está diciendo que era su favorito, como Mostaza Merlo, yo voy paso a paso, yo tengo ahí a las Leonas, a Inglaterra, creo que también puede, Lina, pues muchas gracias por acompañarnos, pero cuéntale, la tercera parte del helado, necesariamente es para ella, Lina, pídele por favor que nos termine de contar, porque tú no te puedes ir a dormir sin saber, ya sigue viendo el programa, no te dejes, no te dejes, pero ella quiere interactuar contigo, ya después te cuento, ya va a seguir viendo el programa, Lina, pues mucho éxito, y mucho éxito con la marca también, con Cacahuates, ay Sebas, muchas gracias, ahí tengo tus mantelos, tequillas pendientes, te las estaré enviando, gracias por invitarme, oigan y que audios tan espectaculares, a mí me encanta su acento, o sea, ponganme a escuchar audios, y ustedes todo el día, y nada, si escucharas todos los audios, esta semana te mando un pare, ahí ya, no te lo vas a aguantar, no, 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 para qué dijiste, no te lo vas a aguantar, ay no,